¡Hey que tal gones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al mar del Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el uniforme de Psylocke Así que si quieres saber qué tal está este uniforme, si realmente vale la pena y cuánto mejora Te invito a que veas todo el video Y dicho eso... ¡Comencemos! ¡Drago! Vamos a comenzar Psylocke sin uniforme Y la verdad es que cuando salió Psylocke fue la cosa más maravillosa que vi en mucho tiempo Increíble personaje, increíble paquete de looks Paquete de looks que va más dirigido al farmeo de los X-Men Como es el de esperarse porque este es un X-Men Pero es increíble y es deliciosa, digo, delicada Bueno también está delicada, pero también es delicada Tiene en plan poca defensa Aguanta poco los golpes Pero el daño que ocasiona es bastante bestial Y para el entonces cuando salió Era de los personajes que hacía más daño en el menor tiempo posible Y es que vean nada más, sin uniforme es hermosa, sin uniforme Se mueve, arremete y le da todo el culete Así es, la Psylocke es increíble Y la verdad es que la cuenta en donde la estoy probando está súper bien equipada Así que muchas gracias Dani por prestarnos la cuenta para poder probar a Psylocke Y ahora sí, vamos a ponerle el uniforme a ver qué tan sexy queda No, digo, a ver qué tan fuerte queda Y bueno, ya estamos de regreso con la nueva Psylocke Con el uniforme disassembled Disassembled, disassembled, algo así, ¿no? Eh, la verdad es que Por favor, espero que tengan las dos manos a la vista No quiero que se metan una mano en el Uyuyuy O en el Upapa Porque hay, esto es un canal cristiano Por favor, no se estén toqueteando con las Con los modelos de este, de este juego Por favor, sé que están muy bien A más de uno les puede emocionar Pero por favor, controlen sus emociones Y la verdad es que el poder que tiene este uniforme es inminente Vean nada más el daño que está ocasionando Creo que la pasamos a Odín hace rato como en 48 segundos Y ahorita literalmente ni siquiera terminé de hablar Y es que llegó ahí y se malvioló Odín Es bastante bestial la nueva Psylocke Y aparte es que hasta Hasta esta la dejaron muy bien Miren, finita, finita, bonita La chinita preciosita Y bueno, ya estamos de regreso Con Psylocke sin uniforme, nivel 70 Vamos a ver qué logra hacer contra el buen Tundas Tanitos La verdad esquiva bastante bien los golpes Yo les digo que la defensa Para todos aquellos que la tenemos Sabemos que en defensa No es lo mejor Pero la rotación que puedes hacer Para que siempre esté protegida Es muy fácil Es 3, 4 y la 5 Y te la vives con 3, 4 y 5 Y literalmente muy difícilmente te pegan los enemigos Entonces Cabe destacar el daño que tiene No sé cómo está equipada Pero está en muy buen top Pero no sé cómo está equipada Pero, vaya, en 19 segundos se reventó a Thanos Yo no sé qué va a pasar el día Que a Psylocke le saquen el Tier 3 Y bueno, ya estamos de regreso Psylocke con el uniforme Y quiero ver No me acuerdo ni en cuántos segundos se hizo Oh, aquí le esquivó menos, ¿eh? ¿Vieron? Aquí esquivó menos Se le activó menos la esquiva No sé si el uniforme le cambiará alguna habilidad O algún efecto del personaje Pero vean el daño que ocasiona Es que es tan hermoso Esto es como un poema Delicioso y delicado Vean, vean, vean Reventado, papá Reventado pa' tu casa, papá Hermosa Muy hermosa El nuevo daño que tiene Psylocke Es bastante bestial 21 segundos No me acuerdo cuándo hicimos hace rato Creo que hicimos como 29 Entonces aún así tenemos ventaja aquí Y pues bueno Vamos a ver cómo está equipada la cuenta Porque ni yo sé Normalmente sí reviso cómo están las cuentas Bueno, no siempre a veces Pero Aquí puedo decir Que me gustó el top Me enamoré del top Y no revisé la cuenta Tiene cromos interesantes ¿Qué tiene este? Tiempo recarga con todos los ataques Y PG Max ¿Ok? Tenemos por aquí que tenemos 18 de recarga Pues casi nos damos un golpe tuyo, compa 32 de energía 29 de todos los ataques Tiene recarga algo baja Pero en plan Los ataques los tiene interesantes Tenemos aquí mariposa de barrio Digo, mariposa mental Está calculando los puestos Puesto 267 Está súper bien Tenemos por aquí Que no tenemos nada al máximo Y ya vieron el daño que hace Tenemos 25 mil de ataque de energía Y por aquí tenemos Aumenta el daño mental Y aumenta la velocidad de ataque Por aquí tenemos todo el equipo en 25 No tenemos todos los Urus amplificados Aquí te estás quemando, compa Te estás quemando Pero bueno, cuando los amplifiques todos Tu top va a mejorar Tenemos por aquí todas las habilidades en más 6 Ahorita vemos el cambio de habilidades Puesto número 3 en tipo Mira Tenemos por aquí fuerza de Hulk Que habría dado todos los hisos despertados Y tenemos un PC de energía 41% de ignorar esquiva Órale, no sabía que podía subir tanto Está fresco, está fresco Tenemos el uniforme en heroico Tenemos que el efecto nos da Se aplica a ti 30% de probabilidad de penetrar Con el efecto inmunidad mental Y aumenta el 20% de vida Tenemos que solamente cambia la habilidad 3 Y la habilidad número 4 Y tenemos por aquí Que ocupamos el uniforme de Medusa El de Coloso Y el del Duende Verde Ultimate Me cago en todo Que feo Y Que uniforme nos sigue El de Bullseye Secret Wars Ok Ok Yo no sé cómo hacen para conseguir estas cajas Yo por más que compro Siempre me las termino bien rápido Y ahora Tenemos que solamente cambie la 3 y la 4 Entonces vamos a ver rápidamente Qué quiere decir La 3 y la 4 Ok Tenemos por aquí la pasiva Probabilidad de activación Cuando se usa la habilidad Espectro Mariposas Aplica a ti 100% de probabilidad De perforar el efecto Creo que esta es la habilidad número 5 ¿No? Espectro Mariposas Y la habilidad número 5 Tenemos la habilidad número 1 No hace nada La número 2 Da reducción de resistencia mental Y atadura a los enemigos La habilidad número 3 Que es la que cambia Refleja el daño mental Sufrido Probabilidad de obtener Mundo de todo el daño Y ya Y luego tenemos por aquí La pasiva Se aplica a ti Aumenta resistencia mental En 30% Resistencia control mental Super buena pasiva Tenemos por aquí nada Tenemos por aquí Control mental Por 5 segundos Y a nosotros nos da Aumenta la probabilidad de esquiva Aumenta el daño mental Y tenemos el liderazgo Que es aumento A resistencia mental Y luego con el uniforme Que damos Que nomás le cambia La 3 y la 4 Entonces Vemos que esto Si es lo mismo Lo mismo Lo mismo La 3 Dice Se aplica a los enemigos Incapacitación Elimina los potenciadores Objetivos Los potenciadores Activos del objetivo Y a nosotros Nos da todos los ataques Todas las velocidades La probabilidad de crítico Y eliminar incapacitación Refleja el daño mental Sufrido Y un inmunidad A todo el daño Por 5 segundos Tocar y mantener Pulsado el botón Cargará la habilidad Y al soltarlo Comenzará el ataque Supongo que entre Más lo presionemos Igual hace algo mejor Es la misma Y la habilidad número 4 Reducción del 2% De resistencia mental Ok Esto creo que la teníamos En la habilidad número 2 Ok La misma Podemos darle Bastante reducción de defensa A los enemigos Control mental Aumenta el daño mental Y ya Lo demás queda igual Entonces Ahora si Vámonos a la última prueba Y bueno Ya estamos aquí Fase número 20 Contra fauces negras Vamos a ver Que tal nos va Con la Psylocke Sin uniforme Y obviamente Como es de esperanza Vamos a probar Con el uniforme Y vamos a ver Que tanto cambio Logramos encontrarle A la buena De Psylocke Y pues bueno Esta es la rotación Que yo siempre utilizo Ponemos la 5 Luego cambiamos a la 3 Para protegernos Y luego la 4 Esa es mi rotación Con mi Psylocke Si se fijan Ya vamos a la vida Número 12 De un jefe Fase 20 Vean 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 Como le va a bajar la vida Vean Como le baja la vida Vean Como le baja la vida Chiquitín 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 Ahí está Tenemos ya aquí el cambio ¿En cuánto tiempo nos quedamos Señor Bar 4 minutos 34 segundos Vida número 8 Vámonos por el uniforme Porque esto se va a poner Calenturiento Y bueno Ya estamos aquí de vuelta Con el uniforme Fase 20 Vamos a ver Que tal se prende aquí El chocorrol Y a ver En 4 minutos 34 En donde estamos Así que vamos a usar La habilidad número 5 Para que se nos quede quieto Aquí el compañero Vamos a usar la habilidad Número 3 Para potenciarnos La número 4 Para eliminarle La número 4 Que no me sirvió de nada Porque me la esquivó 4 minutos 47 Termina ya Termina ya Termina ya Termina ya Termina 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 Vámonos 4 minutos 33 38 37 Estamos súper empatados Ahora sí que Con este Con este uniforme Es un poco más lento Al atacar Porque con la habilidad Número 4 Si atacaba más rápido Psylocke Pero ahorita La habilidad número 4 Si se tarda un poquito Aparte que la habilidad Número 3 Tenemos que utilizarla Más tiempo Para que nos cargue Lo de todos los ataques Entonces sí Podemos decir Que Zyrox Se hizo un poco más lenta Pero el daño Pero el daño que tiene Es totalmente bestial Vean Vean La habilidad número 4 Si tarda mucho Pero Está súper buena La animación Está súper buena La animación Me gustó Me gustó Me gustó tanto Que sin antes De probarlo Te saco fragmentos Y yo ya había comprado El uniforme Así es Así es Espero que les haya gustado Este video La review del uniforme De Zylocke La verdad Está muy bien Y el diseño También está muy bien Lo recomiendo Si ya tienes a tu Zylocke Te la va a mejorar Bastante Posible si te la hace Un poco más lenta A la hora de atacar Por el tema de daño Es una verdadera chulada Y aquí voy dejando Este video Si llegaron Esta parte del video Todos dejen Todos dejen Mental en los comentarios Sabré que llegaron Hasta acá Y se los voy a agradecer Sin nada más Que comentarles Recordarles que tienen Mis redes sociales En la descripción Por si les gustan Seguirme Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Adiós Y yo Cara de pillo Fin de la transmisión